Ayer, en Santa Rosa de Lima, otra vez balacera, inmediaciones en este caso del Club Deportivo Santa Rosa de Lima, más conocido también como La Casita. La Casita, sí. Sí, como consecuencia de eso, una bala perdida impactó en el muslo de un jugador que estaban practicando ayer. ¿Cómo? Pará, 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 esto es gravísimo. ¿Cómo? Hubo una balacera y una bala le pegó a uno de los chicos que entrenan y que es jugador de la primera de Santa Rosa de Lima, de La Casita. De La Casita, exactamente. Que fue visitada, pará, discúlpame Manu, fue visitada por dirigentes, jugadores de River, o River hizo una donación, algo así, picante, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿El día martes? El martes antes del partido. A ver, es una locura esto. ¿Cómo decís vos que hubo un enfrentamiento y una bala perdida le pegó a un chico en la pierna? Eso, sí, eso estaba tratando de confirmar. Bueno, pará, hagáme una cosa, Manu, hagáme una cosa, porque es gravísimo esto. Hagáme una cosa. Sí, el hecho está confirmado. No, 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 ya sé, ya lo sé. Pero déjalo ahí. Vamos a la pausa y vos después de la pausa le contás bien a la gente qué es lo que tenés a esta hora de la mañana. Sabemos que es difícil conseguir por ahí info y nadie larga, ¿por qué? Porque sabemos cómo es el tema, ¿no? A todos les preocupa la inseguridad. Pero esto es gravísimo. A ver, el título ya lo tenés. Y dieron a un jugador del club de fútbol de Santa Rosa de Lima de la casita. Practicando, pero no que fue a comprar chicle ni que estaba robando, nada. No estaba practicando el chico. ¿Mayor de edad o menor? Mayor. Mayor. Entonces juega en la primera. Sí, sí. Jugador de la primera del equipo de Santa Rosa de Lima fue herido de bala ayer. Exactamente. Practicando. Practicando. Y ayer hablábamos y tocábamos del caso Serena Martínez. ¿Ustedes entienden esto? Porque algunos piensan que porque pasa en Santa Rosa de Lima es normal. Y no, no tiene que ser así, chicos. Ayer a una mujer le pegaron un tiro en la cabeza en Santo Tomé por estar sentada en el patio. ¿Entienden? ¿Entienden cuando le decimos a la gente de la justicia que no hay que sacarlos tan pronto a aquellos que lo encuentran con un arma en la mano? ¿Entienden a la gente de seguridad que tienen que entregar, no sé si más móviles o más gente o un mejor circuito para sacar más armas aún de la calle? ¿Ustedes entienden esto? ¿A los señores jueces? ¿Que no se hagan los dolores y miren para un costado? ¿Al servicio penitenciario? ¿Que tienen que ampliar para darle mejores condiciones a los presos? ¿Y sacarlos de la comisaría? ¿Ustedes entienden que todo esto es un efecto en cadena y que terminó con un chico herido de bala ayer en la pierna? ¿Y que podría haber sido en la cabeza, en el tórax, en el axila, en cualquier parte, en el cuello? ¿Lo pudo haber dejado paralítico? ¿Lo pudo haber dejado sin jugar al fútbol? ¿Lo pudo haber dejado a una madre sin su hijo? ¿Entienden? ¿A eso hay que apuntar? Es gravísimo esto. Esto es gravísimo. Pero repito, a veces porque ocurre en Santa Rosa de Lima, digo Santa Rosa de Lima como te puedo nombrar, 10 barrios. Y si querés te lo nombro, no sé, Yapeyú, pasa en La Chaqueñada, en Barrio de las Flores, en Villa Hipódromo, en Barranquitas, en San Lorenzo. En La Ranita. En cualquiera, en La Ranita, te quiero nombrar 10, en La Ranita, en Santa Marta, en Nuevo Horizonte, en Barrio Centenario. Y me quedo corto. ¿Por qué pasa en esos barrios no es noticia o no nos preocupa? ¿Qué es normal que un chico vaya a practicar y tenga miedo de que le metan un tiro? ¿Es normal? ¿Es normal vivir así? ¿A ustedes les parece que es normal vivir así? Le digo a los que viven en un country, y no hablo de la gente que trabaja y que vive en un country. A los que tienen poder de decisión, que viven en un hotel, que viven en un country, que viven en un piso 11 en el puerto. A los que tienen poder de decisión. A eso les digo. Legisladores, jueces, fiscales, policías, ministros, gobernador, presidente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Esto no se aguanta más, chicos. Esto no se aguanta más. Esto de vivir con miedo, de cerrar la puerta rápido, anda a guardar el auto, yo te espero acá. No se aguanta más. Hoy un chico fue a practicar y le pegaron un tiro. A ver. Pónganselo en la cabeza. Pónganselo en la cabeza, eso. Un chico fue a practicar y le pegaron un tiro. Es realmente vergonzoso. Bueno, ya vamos a ampliar, Manu. El título ya es gravísimo. El título es gravísimo. Y es una locura. Y vuelvo a repetir. Si esto le pasaba, y me pongo una mano de corazón y le pido mil disculpas a los clubes que voy a nombrar. Pero si esto le pasaba a un chico de la Salle, o si esto le pasaba a un chico del Quillá, o si esto le pasaba a un chico de Inmaculada, era título en todos los medios. Hoy le pasa a un chico de barrio Santa Rosa de Lima y, bueno, ¿para qué vive ahí? ¿Cómo va a jugar en Santa Rosa de Lima si se cagan a tiro? Es eso lo que estamos tomando nosotros como normal. Y es lo que no tenemos que permitir. Y les pido disculpas a la gente del Quillá, de la Salle Inmaculada, porque tengo un montón de amigos que juegan, que son dirigentes, que son padres. No tiene nada que ver eso. Yo hablo de la sociedad entera. Y nosotros, los periodistas, somos gran culpable de todo esto. Pero es tremendo. Es tremendo lo que pasó. Lo más importante, Manu, el PIB está bien, está fuera de peligro, ¿no? Sí, claro. Tuvo solamente un leve roce del proyectil, digamos, heridas leves allí en su muslo. Pero, bueno, el hecho, digamos, me parece que, como decía vos, no tiene que dejar de pasar desapercibido, porque podría haber impactado en otros jugadores. En cualquiera, o en otra parte del cuerpo. Y es otra noticia. Exacto. Es otra noticia. Esto ya es grave. Pero esto podría haber terminado mucho peor. Manu, excelente, como siempre, excelente, como todas las mañanas, amigos, ¿sí? Abrazo grande y a disposición, Colo.